¡Ay, mira que está toda abrigadita! ¡Ay, contenta! A petar el disco, algo así. ¿Cómo se llama, cariño? ¿Cómo se llama? Foxer. Foxer. ¿Le llama? ¿Cómo? Foxer. Foxer. ¿Eh? Foxer. Yo tengo nada. Gracias, Julio. Este hermoso pajarito nos muestra que la energía puede alcanzarte aunque no... No. Sí, no, vea, cariño. Estás tocando los cables. Además, queda claro que es un pájaro carpintero, no un pájaro electricista. ¡Hijos de puta! Es cómico, cariño, no se ve nada. Es cómico. Es cómico. No sé si explotó o se teletransportó. Cariño, es cómico. Es el pájaro de Goku. Tengo el orgullo de ser peruano y... Hola, hijo de puta. No, no. Último prize. Prepárate para la cyberfollada. Te voy a meterme... Te voy a meter. Me dijeron, ¿no? Te voy a meter. Me dijeron, ¿no? Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Hay que nada Leñador de bonsais Leñador Leñador Que se mueva, que viaje Que sea sociable, agradable, simpático Que sepa hacer bromas de todo Tiene dos pedazos de tetas Como dos putísimos barcos Me está diciendo tu mamá Que estás ganando mucho en el baño Nomás que te la estás ganando mucho Papá, acá estoy Está riendo el mamón Ya desde el principio ¡Gordo! ¿La ves como un gordo te va? ¡Otro gordo, mira! ¿Por qué sale el pendejo de mierda? ¡Aquí está! ¡Ay, cómo le he roto! ¡Oh, Dios! ¡La cara! ¡La cara! ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿El qué? ¿La cara? Puro esfuerzo ¡No, eso! ¿Qué? ¡Levantar pisas! Pero así Ya, pero eso es chiquichita Con esa puedo Pero con una risa no Se pesa lo mismo Las barras son 5 kilos Y luego los pesos Pueden ser de 2 a 20 Ahí lleva una viga nada más Eso tiene que pesar 20 kilos 20-30 máximo Eso no pesa nada No, no, no No, no No, no No, no Se le va a parar la pata Se le va a parar la pata Es realmente Se está enmayando Es que no es una carajosa Es un normal Ay, Dios Que se mueva Que viaje La boda a la que fuimos Nos dieron galletas espaciales Y esto pasó ¡No jodas! Espaciales son de brownies Sí, cariño Sí, no sé Por eso que bien A ver, tienes que saberlo Tú mejor que yo ¡Ja, ja, ja! Ah, gran durma En la boda Porque Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo primero decía que no Quiero Quiero Esa son de re bien, loco A ver ¿Es tan duro de una persona que sé qué? Ese es elино seguro ¡Sinuario! ¡Eh! ¡Nooo! ¡Yo soy el E o el S y el que lo para comer! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El estafador resultó estafado. Me rompieron las nalgas, pero ya no soy pobre. Hice de todo menos pintar. Gay sobre hielo. Gay sobre patineta. No me importa que usted sea mayor que yo, yo lo quiero en mi cama. Me avergüenza haber sido hétero. A buena vez. Agujero es agujero, aunque sea de sireno. Si lo volteo me lo quedo. ¿Por culero terminé en culado? Caminar ya no es una opción. Hicimos de todo menos estudiar. Lo chupó el diablo y le gustó. Sí, también lo vi. ¿Ese no? ¿Solo ves ya oís o qué? ¿Ese es eso? El estafador. Cariño, ¿te gustan más las mujeres? ¿Ese es eso? ¿Excuse me, ma'am? Ah, sí. No, no. ¡Wow! ¡Qué control! Yo no puedo hacer ni siquiera eso. Voy a que pueda expanderme, eh. ¡Wow! Parece que ha hecho esto en la guía. ¡Qué guapo! A ver, ¿se toque también me gusta? A mí tampoco. A mí me gustan las toque de hecho. A mí no me gustan. A mí sí. Estos. No los pendejos. El de brazos. ¿Qué? El del brazo sí me gusta. El de brazo. A ver, los de cuerpo no me pondré yo. Brazos me pondrían por los brazos. La boda a la que fuimos. Eso sí es el mejor, eh.